No sé qué hago aquí, no sé si me lo merezco, pero igual me hace feliz No me gustan las ventanas, no me gusta estar contento, pero ya estoy Cuando saco el pie de la cama y no me enfrio, se astilla mi corazón Pero hay algo que me hace olvidar, pero hay algo que me hace contar Piscolas en la mañana, la sonrisa de mi viejo como un cuadro, demonio Las veces pasado al teléfono, las arrobas que necesito regir Dormí más de cuatro horas sin pensar en lo que no hago, ni en lo que quiero Agonía de pendejo cujo, que se guarde en cajitas de fósforos Mira a las naranjas en el suelo con hambre y deja que se pudren Así construyó su imperio, así construyó su sequito y así su tarda Cuestionarse tanto que no finalmente madura Ayúdame Ni los sueños son tranquilos, ni los sueños son el fin de un día De nada Sufrí por lo de quillote y nunca haber estado y nunca haber sufrido Lo que ha sido tan frecuente en los dos lados bajo el sol Una pócima Como el sentido común Como las nubes a la ducha Condenado a no saber de qué debía arrepentirse Prefirió colgarse La flora se marcha y todo el momento de los masateros Nadie lo esperaba Fue nombrado en los habituales por lo menos cuatro veces Todas en verano Esto es lo que ves en mí Esto es lo que no te gusta Y aún no estás aquí Porque soy el fin de un día Y aún no estás aquí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video